Moniciones del sábado 25 de febrero del 2023. Sábado después de ceniza, tiempo de cuaresma, ciclo A. El color litúrgico para el día de hoy es el color morado. Celebramos feria después de ceniza o la conmemoración de Santo Livio Romo González, mártir mexicano o la conmemoración del Beato Sebastián de Aparicio. Buenos días. Al venir a celebrar la Santa Misa hoy, pidamos al Señor nos conceda fortaleza para soportar y sobresalir a las adversidades de cada día. Con fe y confianza iniciemos esta celebración, todos de pie. El justo sigue fielmente los caminos del Señor. Jesús vino a buscar a los necesitados de su misericordia, a aquellos que se arrepienten y manifiestan su amor a Dios en el auxilio a los hambrientos y necesitados. Escuchemos. El pan y vino que acercamos al altar, fruto de la tierra y nuestro trabajo arduo, son presentados al Señor junto con nuestra vida dispuesta a seguirlo. Acerquémonos a comulgar con la alegría y disposición de vivir y ser misericordiosos unos con otros. Agradecidos con Dios por su misericordia, vayamos a predicar al mundo lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Que tengan todos un feliz sábado. Moniciones del sábado 25 de febrero del 2023. Sábado después de ceniza del tiempo de cuaresma cicloa.